seguimos en el clase deportivo y por supuesto seguimos hablando del rally dakar que continúa con presencia peruana pero hoy tenemos como invitado a uno de los pilotos que estuvo presencia en esta carrera nos referimos a juan divos que pues tuvo el percance de no continuar en la carrera pero está acá con nosotros para contarnos un poco de esta participación juan bienvenido en clase deportivo estemos tranquilos de repente la posición va por dentro ni triste ni contento sino todo lo contrario la verdad es que es una pena no poder continuar pero si estás haciendo las cosas como te preparaste como debe debías prepararte hiciste lo que tenía que hacer y viene alguna falla que no totalmente fuera de lo con el control que no tenemos nada que hacer como es una biela aparentemente falla de mente de fábrica falla de metal falla de los fierros se salió por el blog no hicimos nada no hubo pasada de vueltas al motor no pasó nada entonces es algo que nos deja fuera de competencia pero no hay un error propio no hay nada que lamentar no hay nada que podamos decir bueno si hubiera si hubiera si hubiera no esté por eso como te digo ni triste ni contento pero si no todo lo contrario y en realidad de repente contento por haber participado por segunda vez en el dacar este una fiesta de más una fiesta se vive distinto imagino si los periodistas lo vivimos de alguna manera los pilotos lo viven definitivamente de otra lo vivimos fuertísimo en todo sentido este desde mucho antes de que se dé la alargada es más cuando se da la alargada creo que todos los pilotos comienzan o se sienten que están entrando al parque de diversiones en realidad este es como que hubiera estado haciendo la cola para entrar a la fiesta para entrar a la fiesta o a tu parque de diversiones porque ahora no vas a tener un vacilón de afuera sino vas a tener un vacilón de vacilón de chiquillo porque te sientes totalmente distinto cuando comienza la carrera lo que sí es el los otros sentimientos son cuando comienzan los problemitas pero que lo vas resolviendo durante la carrera superando obstáculos la misma ruta algún problema mecánico menor y cuando lo vas superando si te sientes estupendo no te sientes muy muy que has logrado bastante ese es como aprobar el curso cuando estás raspando unos 10.4 está ralando pero en realidad esa nota parece que fuera 20 porque te pones tan contento como 20 no esté no es que fuera 10.4 raspando la nota sino te sacaste un 20 porque ya está completar la etapa ahora tercera etapa prácticamente tú tienes que decirle ya no voy más me imagino con una decisión que te habrá dejado bueno ya no se puede ya imposible no hay forma de regreso ya caballero nos vamos en realidad sí pues este muy temprano en la tercera etapa además era 15 kilómetros de la larga no teníamos ninguna sospecha de un calentamiento motor o nada no ni siquiera estábamos mirando todavía los relojes que habíamos mirado a la partida todavía estábamos en un momento que concentrados en la ruta y después teníamos que ver un poquito de instrumentos de instrumentos para ver cómo está la cosa pero de un momento a otro sonó el blog este paramos a ver qué pasaba abrimos capotas 7 por todos lados definitivamente agüitar bien a ver qué podíamos hacer pero una vez que palpé con la mano metiendo la mano el hueco en el blog ya no había nada que hacer y le dije gonzalo ya habíamos prometido llegar arrastrando la camioneta con los dientes era necesario pero con una ruptura de blog no hay nada que hacer es la única pieza del auto que no puedes cambiar en toda la carrera caprichoso total es este al romperse el blog porque el motor te puede fallar y le estás cambiando pesitas estábamos cerca la partida podíamos esperar algún tipo de respuesta a nuestro cambio de existencia que te comentaba fuera de cámaras habíamos contratado un equipo de epsilon que tiene 26 años compitiendo en destacar que tiene todos los cuales dan servicio de la categoría tep 4.3 que es la que va en ruta no con que te puede auxiliar llevan repuestos llevan cosas ellos tenían unos pocos respuestas nuestros si hubiera tenido bueno en alguna vez y el caso por ejemplo hasta pistones y me funde un pistón desarmo todo el motor le meto pistón de arranco estoy con el mismo blog está en traslamento esto permitido me demoro un montón llego al día siguiente no importa perdí 12 horas pero sigo en carrera en este caso el blog nada que hacer es la única pieza no cambiable la categoría camionetas que puedes cambiarlo en las motos puedes cambiar de motor por ejemplo para que la gente entienda el blog nos estamos refiriendo a qué pieza específicamente a toda la montura si es la parte baja de la montura de motor lo le llaman el cien de semi armado es donde recibe el cigüeñal cigüeñal las bielas y los pistones están los cilindros del motor yo suelo encorgar la mecánica digamos el tema Gonzalo no es muy mecánico y este digo no no hay nada que hacer no o sea ni te apenes ni te pongas a acelerar ni nada tranquilos no es culpa nuestra el auto tiene un corte corriente a ciertas revoluciones para impedir este tipo de cosas por maltrato y nada el corte corriente está funcionando muy bien así que cosas fortuitas no no hay nada que hacer que deja como experiencia esta nueva participación en la cara comparando la del año pasado vamos acumulando en realidad vamos acumulando las experiencias este en el librito de anotaciones se va hoy se va cae va llenándose más porque definitivamente la cara es tan largo que uno requiere un bagaje de experiencias enorme enorme cuántas participaciones de la segunda noción todavía eres casi nuevamente casi nuevo la primera tuve diez días de participación en esta 3 pero hay gente que tiene lo ves ahí y tienen 8 o 10 veces y todavía no llega ninguna de repente no hacen bien sus anotaciones pero no hay que tener mucha experiencia en el dakar no solamente en el tipo de rutas que se corren que es el abrimos practicando acá en los campeonatos nacionales de rally raíz en eso estamos bien creo los peruanos tenemos la ventaja de tener una zona donde practicar rico bastante tiempo de conocer el terreno entre comillas entre comillas conocemos lucas conocemos las rutas pero pero si podemos practicar este tipo de manejo no tenemos que hacer viajes largos no tenemos que los españoles tienen que viajar a turquía para entrenarse ahora que ha demostrado pues que el tema de que seas un super equipo no es un factor fundamental para que continúe su carrera sainz quedó fuera con todo el equipo y el expertise de su gente no y simplemente su carro no dio y quedó ahí exactamente sainz también tuvo el mismo problema que tuvimos nosotros es una rotura de blog por vía de la rota le pasa a los mejores equipos a los equipos chicos de equipos grandes ellos sí tendrían que darse cabezados contra el pico ellos tienen que darse cabezados porque la inversión es mucho 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 más fuerte habría que ver las causas del problema este es una las fallas mecánicas se dan la exigencia es enorme para la máquina enorme 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 no no sea ahí si se ponen a prueba materiales resistencias y todas esas cosas que es una combinación más que todo es el factor humano pero sobrepesado con la máquina si la máquina te falla y se quiere quedar ahí se queda y si se rompe algo cerrón exactamente ahí además estamos hablando en este caso el motor que te dejó votado definitivamente pero hay otros problemas menores que también se dan que si no lo puedes solucionar también te dejan votado o te equivocas en algo por ejemplo tienes un problemita x te demora lo reparas se te hace de noche y al hacerse de noche por ejemplo se te dificulta completar los waypoints de pase y escribas uno dos tres y si escribes el cuarto estás fuera de la competencia de la participación peruana de lo que tú ya has visto ya primero como participante y aquí como espectador que te deja porque claro quedó fuera ramón que estaba liderando un poco la parte peruana muy temprano se fuera de este raúl orlandini también que te deja de la participación peruana más allá de lo que son este buenos pilotos o digamos un buen apoyo en algunos casos yo creo que es lo que sí falta en el perú es el apoyo para el resto del equipo que está convirtiendo que está haciendo buena competencia por ejemplo este ahí tenemos tres cuatro cinco pilotos que están dando batalla con presupuestos mínimos y han hecho cosas buenas salvo se han atrasado por otra vez problemas mecánicos que los retrasan pero en capacidad de manejo para este tipo de competencias creo que tenemos y repito por las facilidades de entrenamiento que podemos hacer muy buen papel yo diría que hoy yo diría que los vehículos de raúl y de ramón con un pilo con los mismos pilotos pero de acá tres años o sea con más experiencia en este tipo de cosas con más experiencias en carreras nacionales del rally raid con más manejo en dunas etcétera de con esas naves yo creo que los tenemos en el top 15 de todas maneras ni siquiera con 20 en el top 15 para abajo de todas maneras y si pones a diego weber o lucho mendoza o piter gonzález sobre vos que son experimentados por lo que me pones con esas mismas máquinas entonces tendríamos a cinco pilotos dentro de los top 15 ahí sí tenemos hablar que hablar de inversión millonaria pero con retribución millonaria también no sea lo que cuesta lo caro que cuesta todo tiene los resultados todo tiene contra resultados este tiene retribución enorme también o sea es es una cuestión de perspectiva de mirar si es muy caro no es muy caro no es que sea caro sino que el monte es mayor por el retorno es mucho mayor en juan esperemos pues que el próximo año ya está haciendo numeritos para participar en la carrera versión 2014 todavía yo en realidad comencé el día que me quedé votado la tercera etapa al día siguiente comencé el proyecto 2014 ahí mismo inmediatamente comenzamos con gonzalo para definir cómo vamos a enfrentar nuevamente este nuevo reto con el reto principal en la conseguir el apoyo necesario con anticipación hemos terminado conseguir el apoyo los últimos días de diciembre y no puede ser no puedes tener un piloto al final llegaste en la camisa al final llegas a la camisa no es pero no debe ser así no es el teníamos bastante asegurado la participación pero con el apoyo logístico aún faltaba y eso lo hemos asegurado los últimos días de diciembre y nosotros debemos estar en junio con total hasta acá llegó nuestro piso esto lo que vamos a hacer y esto lo que prometemos la mente preocuparte en entrenar y en tener una preocupación de entrenar y preparar la máquina para lo que vamos a producir a lo que sabemos podemos hacer en junio pero si en diciembre seguimos soñando con cosas nuevas pueden tener problemas la última que fue lo más extraño que te pasó en esta prueba extraño extraño anecdótico este extraño es para contar no extraño es saber que el cuerpo puede aguantar duro el segundo día tuvimos problemas de cáliper y tuvimos que bajar a la arena caliente a las 12 y media del día de 12 y media 2 y media de la tarde más de ocho veces para reparar sobre la arena caliente el cáliper se había roto un perno el cáliper se trancaba la llanta y teníamos que trabajar tenía que trabajar bajo la llanta con la llanta hirviendo con la arena caliente y no sabía que el cuerpo puede aguantar tanto no gonzalo me pasaba los los energizantes o las hidratantes y va tomando cuando ya estaba que me desmayaba un trajito más por favor y a seguirla no es extraño que un cuerpo pueda aguantar tanto le hemos macheteado duro y aguantado y por si acaso juan va a estar presente en la final porque tienes ahí todavía la pulsera no te la ha sacado la pulsera no me la quito en homenaje a todos los pilotos peruanos que están aún en competencia este de ser posible me gustaría estar en la llegada de chile estamos viendo unas cositas ahí para poder hacerlo porque si hay que apoyar respaldar darle el aliento necesario a todos los pilotos que están a una competencia porque la competencia es muy dura muy dura y todo el que llegue sea como sea se merece una fuerte aplauso bien pues juan di vos aquí en enlace deportivo programa producido por re tv en la red de canales más grande de todo el país nosotros nos encontramos nuevamente el día de mañana chau